A un mes de su fallecimiento, así recordó Lorenzo Lazo a su amada Edith González el empresario mexicano compartió una imagen y un conmovedor mensaje, en memoria de su fallecida esposa. El pasado 13 de junio, el mundo del espectáculo se vestía de luto ante la inesperada noticia de la muerte de Edith González, a consecuencia del cáncer de ovario que le había sido detectado hace tres años y del cual había tenido una recaída en los últimos meses. A un mes de su partida, su esposo, el empresario Lorenzo Lazo, recordó a su amada con una emotiva dedicatoria con la que ha conmovido a los seguidores de la hermosa actriz. A través de sus redes sociales, Lorenzo compartió una fotografía en la que se puede observar la puerta del hogar que compartió con Edith, de la cual cuelga un enorme moño negro de listón, como signo del luto que embarga a la familia González y como recordatorio del amor y el cariño que le tienen a la actriz. Junto a la emotiva imagen, el empresario mexicano dedicó unas sencillas pero poderosas palabras, con las que expresó su sentir respecto al tiempo que ha pasado, tras la partida de la bella Edith. Somos tiempo, fue la frase con la que el marido de la protagonista de Salome terminó por conmover a los seguidores de la intérprete, quienes desde que se dio a conocer la triste noticia, no han hecho más que demostrar su apoyo incondicional hacia la familia de la actriz. En la sección de comentarios, varios famosos como Luz Elena González, Pscherlin y Zanny Caspe, se han unido a este recordatorio y le han expresado toda su solidaridad y cariño en Este duro momento que atraviesa Fiel a su carrera, hasta el último momento sin duda alguna, Edith González no solo será recordada por su carrera y sus impresionantes actuaciones También lo será por su indudable calidad humana y por ser una mujer que enfrentó la adversidad cara a cara y sin miedo alguno Es por eso que la rubia actriz no dejó de trabajar, a pesar del cáncer Edith participó en la ópera prima titulada Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido Dicho proyecto llegó a sus manos gracias a su gran amiga, la también actriz Lorena Velázquez Sin embargo, la eterna aventurera, jamás imaginó que éste se convertiría en la última película en la que participaría GioW5 GioW5 Y ya está, ya está.